Nuevamente sentí profundos celos Al hacerme sentir la soledad Comprendí la crueldad de tu despego Se nubló mi cerebro sin poderlo evitar Con los brazos en cruz me arrodillé Y al eterno imploré con grande anhelo Tú que sabes del dolor a aquella vuelta Al mitigar mis horas de desvelo En vano yo esperé inútilmente Que el milagro de amor se realizara Por mis mejillas rodaron inclementes Las lágrimas de amor sobre la almohada Al fin quiso el destino que llegaras Como un rayo de luz en mi sendero No logré retenerte entre mis brazos A pesar de saber cuánto te quiero En vano yo esperé inútilmente Que el milagro de amor se realizara Por mis mejillas Por mis mejillas rodaron inclementes Las lágrimas de amor Las lágrimas de amor sobre la almohada Al fin quiso el destino que llegaras Como un rayo de amor sobre la almohada Como un rayo de luz en mi sendero No logré retenerte entre mis brazos A pesar de saber cuánto te quiero Señor